Ya lo tenemos en línea a Javier Di Florio, jugador de la Reserva de Nubles All Boys. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Lucas Romero y toda la mesa de charla técnica. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Gracias. Un gusto estar con ustedes. No, por favor. Gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos cómo estás viviendo estos días previos al clásico rosarino de Reserva. Es un día muy intenso, de pasión, de ansiedad para llegar al día. Pero lo estamos trabajando bien, así que venimos bien. Javier, ¿cómo estás? Te habla Lautaro Acosta. Te quería consultar cómo se vive justamente esto de la semana previa, teniendo en cuenta cómo viene NURS también, sacando 18 puntos de 18. ¿Cómo se vive la previa? Sabiendo que si ganan pueden prolongar justamente el liderazgo y ante otro resultado, bueno, puede pasar cualquier cosa. Nosotros venimos tranquilos, trabajando como nosotros veníamos, enfocando lo que sea el partido del sábado. Y no, por suerte lo llevamos bien y lo llevamos de la mejor manera para afrontarlo en las mejores condiciones. Javier Francisco Escena, te saluda. Primero consultarte, más allá de lo que pueda pasar el sábado en el clásico, ¿cómo están en el día a día ustedes con la relación con Ricardo Lunari? No, la verdad que el profe es muy buen técnico, tenemos muy buena relación, muy buen grupo, hay un ambiente muy bueno y se ve reflejado, se ve reflejado los días de partido y así vamos. Javier, te quería consultar con respecto a Ricardo Lunari que recién comentabas. ¿Qué es lo que te deja tanto futbolísticamente como humanamente tener a Ricardo como director técnico? No, la verdad muy buena persona, nos da la confianza que tenemos hoy en día de afrontar los partidos, de llevar los partidos y la verdad que estamos muy conformes con él y la verdad sí, muy bien. Javier, bueno, el fin de semana pasado, fue contra Lanús, no fue el fin de semana, fue el fin de semana, justamente te tocó entrar en el segundo tiempo y meter el gol para justamente liquidar el partido. ¿Qué sensación sentiste justamente al ver que la pelota entraba? Sí, la verdad cuando hice la carrera se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, ansiedad de llegar al arco, emoción por mi primer gol y la verdad muy contento. Javier, Juan Cruz te saluda. Consultarte, más allá de esto del clásico, ¿en cuánto tiene que ver el trabajo que viene haciendo hace poco Ariel Pablo Rossi en lo que es la coordinación de juveniles para el presente que tienen ustedes en el actual torneo? Yo estuve hablando con él, la verdad me pareció muy buen tipo, tiene mucha relación con las juveniles, sabe ir a reservas a vernos a nosotros y la verdad tiene muy buen proyecto. Javier, bueno, hay uno de tus compañeros que está jugando actualmente hace un ratito, terminó el partido del Sub-20, que es Mateo del Toto Silvetti, quería saber cómo es tu relación con él, qué es lo que te parece justamente su convocatoria a la selección argentina. No, la verdad lo tiene más que merecido, es muy buen tipo, muy buena persona y futbolísticamente ya todos lo sabemos, ¿no? Javier, te quería consultar, viendo más al futuro, ¿dónde te ves llegando a la primera de Newell's? Me imagino que es uno de tus objetivos también. Sí, la verdad que para mí es un sueño, estoy de chico acá, para mí es un sueño llegar acá al New York y lo dejaré todo por conseguir eso, ¿no? Javier, ¿cómo estás? Te saluda Flor D'Angelo. Con respecto a lo que te preguntaba recién mi compañero, te quería preguntar qué jugador tenés de referente en tu posición. Sí, como referente tengo a Neymar, que creo que es en mi posición uno de los mejores, creo que es mi referente. Javier, bueno, te agradecemos el tiempo que nos diste acá en charla técnica, te deseamos lo mejor y nos estaremos reencontrando en alguna otra oportunidad, ya sea aquí en el estudio o vía telefónica. Bueno, muchas gracias a ustedes y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Ahí pasaba Javier Di Florio, jugador de la reserva de Newell's All Boys. Chau, chau.